Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 85 del año en curso, que se promovió contra la resolución del Tribunal Electoral de Aguascalientes, que declaró, entre otras cosas, la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida al actor. En primer lugar, la ponencia considera ineficaz por genérico el planteamiento del actor relativo a que el tribunal local lo dejó en estado de indefensión porque analizó conductas que no fueron denunciadas. Lo anterior es así, debido a que el promovente no señala cuáles conductas fueron estudiadas por la responsable y que no formaron parte de la denuncia realizada en su contra. Por otro lado, se estima que las expresiones denunciadas no actualizan violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la denunciante, sino que se ubican dentro de los límites de la libertad de expresión, ya que no se desprende que hayan sido dirigidas a una mujer por el hecho de ser mujer, ni que tengan un impacto diferenciado en ellas o las afecte desproporcionadamente, pues implican solamente una crítica o reproche de un dirigente de un partido político hacia una militante que se realizaron en el ámbito del debate político. Por ello, en el proyecto se propone modificar la sentencia local para los efectos que se detallan en la propuesta. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios de la ciudadanía 88-89 de este año, promovidos por dos ciudadanas contra la sentencia que declaró la inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia, que atribuyeron a dos personas funcionarias del comité directivo estatal del partido en que milita. Pero, de acumulación, la ponencia considera, por un lado, correcta la conclusión de que no se configura la calumnia respecto de una de las actoras, porque, al margen de ciertas imprecisiones en el estudio realizado, finalmente no se actualiza el elemento objetivo de la infracción. Y, en consecuencia, en el juicio ciudadano 85 del presente año, se resuelve. Único, se modifica la resolución impugnada para los efectos precisados en el fallo. Por lo que hace a los juicios ciudadanos 88-89 de 2022, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios. Segundo, se modifica la sentencia combatida para los efectos precisados en la ejecutoria.